Música Buenas, hemos salido a las 9 y cuarto de Marbella con 305 km de autonomía y un 85% de batería y ahora estamos cargando en Málaga, en el cargador de Endesa, como acabáis de ver y vamos a cargar unos 45 minutos aproximadamente o quizás algo menos, unos 30 minutos o algo así hasta cargar hasta el 90-95% que continuaremos camino hasta el cargador que tiene Endesa en Guarromán el consumo hasta aquí ha sido de 13 kWh a los 100, nos vamos contando Música Bueno, pues estamos tratando de cargar en el cargador de Guarromán imposible, hemos probado en el de DC en el CCS no funciona y ahora vamos al coche y aquí en el coche nos dice que tampoco puede cargar así que tendremos que ir al siguiente cargador que le tenemos a unos 8 km y a ver en Carboneros y a ver si podemos cargar allí Buenas, pues hemos parado en el cargador de Guarromán no hemos podido cargar allí en el cargador de Endesa nos ha pasado lo mismo que el viernes, el jueves pasado que no pudimos cargar y nada, pues nos vamos al siguiente cargador que lo tenemos en Carboneros que está a 5 km y a ver si podemos cargar allí sin ningún tipo de problema tenemos autonomía suficiente actualmente ahora nos marca 81 km y nos quedan 4 km para llegar al cargador de Endesa al siguiente cargador veremos si podemos cargar ahora os contamos hasta ahora Buenas, hemos salido de... bueno, hemos ido hasta Guarromán desde Málaga hemos ido hasta Guarromán en Guarromán no hemos podido cargar en el cargador de Endesa hemos avanzado 8 km más hasta el cargador de Carboneros de Endesa también tampoco hemos podido cargar allí y la opción ha sido retroceder porque el siguiente cargador de Endesa tampoco funcionaba así que hemos retrocedido unos 20 km hasta el cargador de Bailén también de Endesa hemos cargado allí sin problemas y ahora vamos a tratar de ir hasta Madrid con la carga que tenemos nos quedan 312 km de autonomía marca el coche y por delante 262 eso sí, el cargador que tenemos puesto el destino que tenemos puesto es un cargador que hay también de Endesa en la M50 salida A3 hay entre la M50 y la M45 probaremos a ver si podemos cargar y si vamos bien de batería lo mismo, pasamos de ese cargador y nos vamos directos hasta casa que ya llevamos unas cuantas horas de viaje venga, hasta luego, os contamos bueno, pues ya estamos llegando casi a Alcalá de Henares nos quedan unos 11 km hasta el cargador y nos queda aún así todavía 72 km de autonomía hemos venido a último tramo tranquilillos para evitar tener que hacer una parada antes de tiempo porque veníamos relativamente justos vamos a hacer más de 300 km con una carga a velocidad media de marca el coche de 93 km hora hemos ido a 100, 110, 80 cuando el límite era de 80 pero vamos, respetando los límites de circulación y a 100, 110 de máxima que ha habido bastantes tramos que eran de 100 y nada, la verdad que se está portando bastante bien el coche ahora cuando lleguemos al cargador de Endesa en Alcalá de Henares os contamos un poquito más hasta ahora bueno, estamos cargando en el cargador de Endesa de Alcalá de Henares y nada hemos llegado con un consumo medio de 13,5 kWh 100 hemos tardado más o menos en hacer los 307 km que hemos recorrido 3 horas 3 horas 15 minutos aproximadamente y nada un poco ha sido viaje en modo eco todo el rato tranquilitos y sin ningún tipo de contratiempo al final nos ha sobrado 63 km de autonomía podíamos haber apurado un poquito más pero el desconocimiento de la ruta nos ha llevado a ser más precavidos y nada al final nos han sobrado 63 km que nos indicaba que podíamos haber venido más rápido bueno sin problemas al final hemos llegado hemos demostrado que se puede viajar en vehículo eléctrico que era al final lo que queríamos y aquí estamos recuperando autonomía no sé si lo veis ahí estamos el cargador ahí está de Endesa y aquí estamos recuperando unos poquitos electrones para poder llegar a casa y nada que se puede viajar en vehículo eléctrico si quieres el único contratiempo que hemos tenido ha sido el problema de la carga en Guarromán que al final hemos tenido que desplazarnos por varios cargadores retroceder eso nos ha hecho perder bastante tiempo y podríamos haber estado aquí como una hora y media antes o cosas así pero vamos finalmente hemos llegado sin problemas y todo correcto hemos tardado aproximadamente unas 10 horas en realizar el viaje 10 horas 15 minutos por lo que estoy viendo pero claro aquí hemos de incluir los tiempos de carga que ha fallado el cargador que hemos tenido que volver atrás o sea retroceder como 25 kilómetros para luego volverlos a realizar evidentemente entonces son 10 horas pero pero tiene su explicación hemos hecho una parada larga para comer de una hora y media o casi dos horas o sea que al final el coche había casi terminado de cargar o terminado de cargar y estamos justo saliendo al restaurante así que estas son un poco las conclusiones para más información os dejaré el enlace al artículo de pasatelo eléctrico y allí podréis ver todos los detalles del viaje ¿vale? espero que os haya gustado hasta luego un saludo Gracias por ver el video.